A ver, voy a saludar a Martín Brat, que es delegado de los tercerizados de las reuniones argentinas. Martín, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Martín, ¿vos estás en la protesta también? Así es, nosotros es una jornada de lucha coordinada entre los tercerizados de las reuniones argentinas, los tercerizados de la TAM y los trabajadores de la TAM. Yo te escuchaba recién y entendemos claramente que hace a trabajadores y familias que se puede demorar su vuelo y se puede reprogramar, pero les recordamos que a los trabajadores de la TAM se les reprogramó la vida porque los despidieron de un día para el otro después de trabajar años para una empresa que no respeta nada de nuestro país y dejó de un día para el otro a más de 1.700 familias en la cárcel. Martín, ¿ahora está levantado el corte o todavía permanece? No, lo que hicimos fue, o sea, había acceso en todos los, por varios días para entrar al aeropuerto y solamente lo que estamos haciendo es una pequeña asamblea en el traje, ahora lo vamos a levantar, sí. Ahorita tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo y nosotros entendemos que este conflicto, la llave de este conflicto la tiene el gobierno, y por eso es el plan de lucha que estamos dando, ¿no? Nosotros en nuestro caso, los tercerizados, no tenemos para estar ya hace más de un año y no dejan entrar a los delegados al aeropuerto de Aceiza a pesar de tener un fallo jurídico a nuestro favor. Martín, te agradecemos, gracias, ¿eh? No, no, les agradezco a ustedes. Bueno, rey...